Un asesino prolífico, mejor conocido como el asesino de la soga. Hoy, en el Closet del Crimen, desempolvaremos la historia de Luis Gregorio Ramírez Maestre. Luis Gregorio nació el 30 de septiembre de 1980 en Valledupar, Colombia. Luis Gregorio es un asesino en serie al cual se le acusa de al menos matar a 30 personas en diversos lugares de Colombia. Por lo regular, elegía a mototaxistas que estuvieran alrededor de los 9 y 30 años de edad. Ninguno medía más de 1.70, ni pesaba más de 60 kilos, esto con el fin de poder someterlos fácilmente. Su táctica era simple y efectiva. Aprovechaba su carisma para generar confianza. Pedía que lo llevaran en el mototaxi a un lugar que previamente había escogido, en las afueras de las ciudades en las cuales él actuó. Aprovechando que iba a la parte trasera del vehículo y, después de conversar todo el camino con el conductor, cuando éste se detenía, lo sujetaba por la garganta y lo asfixiaba. Teniendo cuidado de que no muriera, solo que perdiera el conocimiento. Según los exámenes y las investigaciones de los forenses, la gran mayoría de las personas asesinadas morían por asfixia y tortura. También guardaba como trofeos de sus crímenes varios objetos personales de las víctimas, como lo eran las billeteras, cédulas móviles, cascos, entre otras cosas más. Ramírez solo aceptó haber asesinado a una persona conocida como John Jairo Amador de la Rosa, después de que las autoridades encontraban el cuerpo con sogas en el cuello, pies y manos. Según varios especialistas, Ramírez actuaba de una forma antisocial, similar a la de un psicópata. Finalmente fue hallado culpable de varios asesinatos y fue condenado a 57 años en prisión. Posteriormente su sentencia fue rebajada a 34 años, porque él aceptó sus cargos. Ramírez Maestre se encuentra actualmente recluido en la cárcel de Valledupar, de donde saldrá en condición de casa por cárcel o libertad condicional en el año 2032, cuando cumpla 20 años de cárcel, debido a que las rebajas de pena que hay en el sistema judicial colombiano de las tres quintas partes de la condena, y en ese momento, cuando él salga de la cárcel, tendrá 52 años de edad. Lo más asombroso de este caso es que se cree que asesinó por lo menos a 60 hombres. Si el video te gustó, por favor, regálanos un like y compártelo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. En CEDC te deseamos una excelente noche. Suscríbete.